Daniel Samandé, de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador. ¿Están haciendo una importante actividad de los océanos? Exactamente, estamos realizando una campaña radial en conmemoración del Día Mundial de los Océanos, que es el día de hoy, el 8 de junio. Año a año se celebran estas fechas del calendario ecológico y es importante que la población a nivel nacional y mundial se entere sobre estas fechas, ya que nos ofrecen información bastante emblemática sobre, en este caso, los océanos. Los océanos a nosotros nos ofrecen muchos servicios ambientales importantes, cumplen una función importante para mantener el equilibrio del planeta. Una de ellas es que nos ofrecen el 50% de oxígeno y captan dióxido de carbono. Otra es que sirve de hábitat de muchísimas especies. Se pueden realizar actividades como la navegación, la recreación y un sinnúmero de servicios ambientales más que podría seguirnos nombrando, pero realmente esos son los más representativos a nivel de nosotros aquí en Esmeraldas. Y que realmente nosotros debemos hacer esfuerzos para poderlos conservar. Sí, exactamente. Nosotros hemos venido también a informar a todos sobre la función que cumple la Dirección General de Intereses Marítimos aquí. El objetivo de la Dirección General de Intereses Marítimos a la misión es implementar la conciencia y cultura marítima, que está dentro de los intereses marítimos. ¿Qué es la conciencia marítima? Es nada más que cada miembro de una población se identifique como persona que conoce sobre qué tipo de beneficios nos ofrecen los océanos, qué tipo de recursos hay en los océanos y qué debemos hacer para conservar y preservar estos recursos. ¿Qué hace la DIGEIN? La DIGEIN realiza acciones que están enfocadas a varios sectores, como los sectores productivos, los niños y juventud y la población en general. Ofrecemos campañas, charlas, capacitaciones, talleres, conferencias, iniciativas enfocadas a la conservación de los ecosistemas. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Guardiadores del Mar y los Intereses Marítimos, que es un proyecto que se ha venido consolidando desde el año 2006 y hemos venido trabajando a nivel de las poblaciones costeras. Y lo que buscamos es que los jóvenes o niños que estén dentro de este proyecto de Guardiadores del Mar tengan la información adecuada y que puedan aplicar esta información en iniciativas ambientales. Un ejemplo le doy, hemos realizado acciones como elaboración de objetos con materiales reciclados como botellas plásticas, cartón, papel, todo lo que podamos reutilizar. Ellos lo convierten, le dan otro uso, lo convierten en otro objeto. Y así mismo lo llevamos a que los estudiantes o los jóvenes realicen campañas de sensibilización dirigidas al sector turístico. Es importante que los turistas a nivel local, nacional e internacional vean que aquí en Esmeraldas existe un contingente humano que se está preocupando y que se está encargando de velar por la protección de los recursos naturales. Ahora, son recursos naturales que como así se lo explica, algún día se acaban o por eso debemos tratar de conservarlos. Exactamente, son no renovables. En el caso de las especies de flora y fauna, son no renovables. Cuando digo no renovables es que ellos no tienen la capacidad de recuperarse de manera natural. En el sentido de que si los seres humanos seguimos extrayendo recursos a este paso que vamos, una sobreexplotación de recursos, ellos no van a tener la capacidad natural de recuperarse en el caso de los peces o de la fauna, la reproducción. Porque lo que estamos haciendo es capturando especies a más no poder. No vemos si son especies que no han alcanzado su etapa de madurez adecuada o hay especies que están dentro de etapa de gestación o hay especies que realmente no cumplen con las tallas de captura. En el caso de los peces, de las conchas, de los cangrejos, de los camarones. Entonces, estamos capturando a diestra y siniestra y no estamos respetando con las medidas de ordenamiento que tiene el gobierno actualmente. ¿Cuáles son las vedas? Exactamente, las vedas. ¿Me repite su nombre? Daniel Samandé.